señores estamos de regreso con el consumidor y cada jueves nos acompaña nuestra amiga hermosa amiga Clarissa Carmona se me fue la mano no hola gracias Pablo Clarissa como te sientes gracias por reconocer la verdad no no humildemente tu belleza se ve reluce delante delante de las cámaras y fuera de ella ay qué bien qué bien gracias vamos a trabajar entonces ya no sé ni qué voy a hacer qué es lo que yo iba a hacer que si quieres dejamos solo dice pero qué tipo este pero señor señor pero de por dios Pablo tú sabes lo que es un tutú un yoyo no un tutú no ah sí un tutú eso es lo que usan para bailar valeros ajá un vestidito de eso medio transparentón ¿verdad? transparentón que tiene como un visillo es tul no es visillo tul tul es esta tela que tenemos aquí eso ok se queda vamos a ver el vestido por lo general lo usan para hacer cortinas exacto el tul es esto entonces con lo que hacen los velos de novia pero estos son de colores por lo general los de novia son perfecto vamos a hacer un tutú para fiesta un tutú para fiesta ok yo hice uno ya que me porque estoy organizando el cumple de mi sobrina y quise compartir la manualidad con ustedes es uno como este y no necesitamos maquina de coser para nada solamente una tijera y otros materiales que les voy a enseñar en pantalla también van a colocar algunas imágenes está muy de moda pablo que los cumpleaños se utilice para las niñas como de cinco o seis años para abajo tu tu ya sea para las fotos o para las sesiones de fotos o para estar ya en el cumpleaños entonces por eso quiero compartir esta manualidad yo te tengo un trabajito a ti también pablo otro claro cuáles y la flor y mi flor hay pero me la pude para allá atrás mi trabajo mira no se ha marchitado clarita tiene tiene dos tres semanas ya ya lo sabe y va a durar más va a durar más necesito un elástico como esta puede ser más finito o sea la mitad del tamaño o aún más estrechito todavía como lo que usted desee utilizar o también podemos utilizar una cinta necesitamos tijera las los tiros de tul que pablo me lo está quitando hilo y aguja entonces vamos a suponer que ya yo tengo primero yo tengo que medir la cinturita de la de la niña que lo va a utilizar ponemos un modelo de aquí clarita no 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 porque no da no da no y luego vamos a coser con una aguja y un hilo suponiendo que ya la tengo cocida y voy a utilizar Para este tutu yo necesito 5 yardas de tul aproximadamente y cada tira de tul debe medir aproximadamente 8 pulgadas de ancho por, en este caso yo tengo esta que mide 24 pulgadas. Eso depende del tamaño que le voy a dar al tul o dependiendo el tamaño de la niña, si por ejemplo la faldita va a medir vamos a suponer 10 pulgadas pues te va a tomar a cortar una tira de 20 porque la vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer esto, la entramos así y los dos tiritos que quedan aquí lo entro por acá y lo voy a alar. Hasta que quede bien apretadito y sigo haciendo lo mismo una por una, lo entro para acá. ¿Hay más algunas imágenes Clarisa? Ah si, ahí están las imágenes de ya los tutus realizados con la franelita, yo traje una para también decorarla, mira que lindo se ven, con los colores que desees. Y esos tutus que ven ahí tan espectaculares se hacen de esta forma, bien sencillito. Entonces vamos a seguir colocando, yo creo que Pablo me puede ayudar ¿no? No, a otro, a otro, a otro, déjame ver, espera. Lo doblo por la mitad, que quede mitad y mitad. Lo doblo por la mitad. Entonces, lo voy a poner, el que está al doblez, del lado que deben quedar los tiros. Hacia adentro. Hacia adentro. Entro los dos tiros, los jalo y los organizo, que queden juntitos uno al lado del otro. Así. Entonces Pablo va a terminar los demás. Tengo tres jalo más de... Tres jalo más de... Tú lo que quieres ahorrarte es hacer para el cumpleaños de tu sobrina, ¿verdad? Terminado. Este es el que va a usar tu sobrina, ¿verdad que sí? El que yo quise. ¿Eh? No. Me gustaría porque va a quedar mejor que el mío. Ay, tú me dijeron el jueves. Ajá. Sí, que la tarjeta tuya quedó mejor que la mía. Clarice, ¿tú lo dudabas? Y me lo dijo mi hermana. Tú tenías dudas, Clarice. Mi hermana me lo dijo. Clarice, ¿sabes lo que me molesta ese comentario? Que tú lo dudabas eso. Pero demasiado. Entonces ya este está terminado. Aquí yo utilicé tres yardas de tul rosado y tres yardas de tul lila. Ustedes pueden utilizar los colores que deseen. Yo le voy a añadir también unos cuantos tiros de tul fusia para que combinen bien con los colores del cumple, que son lila, rosa y fusia. Y ya este está listo. A ver a quién le sirve de aquí. Entonces, mientras tanto, yo compré un t-shirt, un t-shirt sencillo, blanco, y lo que voy a hacer es que lo voy a decorar. Primero, corté. Ya, Pablo, tú terminaste porque tengo otra misión. Esta es la primera. Ay. Y el otro día. Quedó bonito. Sí, ya veo. Mientras más tiras de tul le pongamos, menos transparente se va a ver, como este. Así no tienen que ponerle nada por debajo, ni un pantalocito, ni nada, porque este le va a cubrir perfectamente bien. Y tiene suficiente elástico para que no le apriete mucho, porque no quede muy apretadito. Entonces, para decorar el t-shirt, yo voy a hacerle una flor con un tallito bien bonito. Y, pero si estás viendo de ti, Pablo, no entiendo. ¿Por qué? La envidia lo corró hoy. La envidia lo corró, es verdad. Yo corté cuatro tiras de aproximadamente 10 pulgadas de largo, cuatro cintas. No hay más cintas, Clarice, ya. Ya era solamente un ejemplo. Pero mira, tú me vas a hacer esto ahora. Pero, mira, quedó bien. Oh, perfecto. Espérate, déjame arreglarlo. Míralo ahí. Perfecto. Solamente falta que llenemos esto aquí. Podemos poner un negocio de tutu. Pablo, es tu tú. Pablo, es tu tú. ¿Qué sigue, Pablo? Es tu tú. ¿Qué hay? Estas cintas. Tú las vas a doblar así y las vas a pegar. ¿Con qué las voy a pegar? Con silicón líquido, para que no te quemes. Entonces, mientras tú vas pegando esas dos. Ya sabes. Pero, mientras vas pegando estas dos, yo voy a ir terminando estas para unirlas con las tuyas. Con esto voy a hacer una flor para decorar mi t-shirt. Pueden ponerle, cortar en fieltro el número de, o sea, si cumple cinco años o tres o cuatro, le pueden poner el número en el t-shirt. O pueden ponerle cualquier otro adorno que se vea bonito, alusivo al tema del cumple. Lo que usted desee. Y procure buscar recortes en la casa, como hago yo. Para así no tiene que gastar mucho. Mientras Pablo termina, de aquí a las tres de la tarde. No sé para qué tú me pones a ayudar, te decía, para criticarme. No hay gente que puede estar criticándome tanto. No, es para que tú tengas deseo de superarte. Le voy a demostrar. No, 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 pero Clarisa. Yo hice otro lacito, Pablo. Yo sí que tengo la mano llena de silicón. Para ponerlo al tutú como decoración, le voy a poner esta flor de cristal, de cristal y metales en el centro. Y luego la voy a pegar en un ladito del tutú. Así. Si tú lo puedes exhibir por ahí, si me puedes ayudar. Ok. Ahí está. Bájale los tiros. Que le bájen los. Los tiritos de atrás, organízalos. Así como, tú sabes, tú sabes. Miren qué lindo. Te quedó. Me quedó bonito. Entonces. Y en tres minutos. En tres minutos. En tres minutos, ok. Entonces, ahora. Pues Rosana. Ay, sí. Rosana, tú cabrón, Rosana, ahí en el tutú. Mira, Rosana. Ay, Rosana, ella hace tu regalo de la madre, míralo ahí. Qué abusado. Vienen que ir a mi tutú. Ahí está. Entonces, mientras voy terminando esta flor, lo que estoy haciendo es como una X. Dos X voy a hacer para formar la flor. Y luego voy a unir las dos X. Cari, si esto no le pica a la gente en la pierna. No. No. Se le pone algo abajo. Se le puede poner una pantalética, una aliquilita chiquita, una media panty. En el caso de mi sobrina, ella va a tener una media panty. Pero yo estoy lleno de cacha, Clarice. Ay, qué es esto, miren. Ay, vas a brillar. Estoy brillando. Te puse a brillar. Entonces, hice otra igual y la coloqué encima. ¿Hasta cuándo yo me voy a quedar con esto? Tú te ves bien, hay que... Sí. Sí, pues ya hay un momento que uno se cansa, ¿no? Voy a ponerlo ahí. Y la otra cosa que le voy a poner puede ser un cristal en el centro. Y ya, ahí tenemos una florcita a la que le vamos a poner al t-shirt. Mientras yo voy colocando la flor, les voy a recordar dónde podemos conseguir todos los materiales que tenemos aquí para hacer este tutu y estas florecitas. Y ese endume papelería puede dirigirse a la Doctor de Filló, a la Roberto Pastoriza o a Megacentro. Cualquiera de ellas va a encontrar tul de cualquier color, de los colores que desee, con brillo, sin brillo, fusia, de todos los colores. Y recuerde que Dume Papelería es un mundo creativo a tu disposición. Lo que sigue, Pablo, con esta trencilla, que tú la conoces muy bien, pues tú sabes de eso. Pero no entiendo por qué se ríen. No entiendo por qué se ríen. Entonces, yo voy a hacer... La voy a pegar aquí. Le voy a poner un poquito solamente para que vean. Pero deben colocarle pegamento a todo el largo de la trencilla para que quede bien pegadita. Y lo que sigue es colocar la flor. Podemos hacer otra aquí abajo, un poco más chiquita, y colocamos otra flor más. Pero básicamente, esta ya está decorada. Entonces, le ponemos el tul, el tutú. Toma tututú. Vamos a ponerle un poquito más de pegamento. Para que esté bien segura. Y ahí está. Este viene siendo el conjuntito para el cumple. ¿Qué te parece? ¡Ay, mire qué bonito! Ahí está. Bien fácil. Y sencillo. Fácil de hacer. Mira cómo le quedó a Pablo este. Sí. Y la flor de Pablo que le hizo solito. Señora, yo le digo que cada día aprendo más, ¿eh? Sí. Cada día yo aprendo más de ti porque tú sabes demasiado. Sí, Clarice. Muy, muy, muy. De verdad que está muy bonito el tutú, ¿eh? Y la combinación. Tengo que admitir, que uno de tus mejores trabajos ha sido este. Está bien. Y no que los otros sean feos, pero este es uno de los mejores. Porque en realidad, miren algunas fotos ahí. Sí. Clarice, si yo quiero darle esos colores, yo puedo ir intercambiando los colores. O sea, intercalando los colores. Exacto. Yo puse, por ejemplo, uno rosado, uno morado. Uno rosado, uno morado. Y también puedo utilizar los colores que quieran. Ahí, mira, ese es un solo color. Eso no lo hiciste tú, Clarice. No. Esa muchachita es de fuera. Esa muchachita no es de aquí, Clarice. Clarice, mira, mira, esa muchachita no es de aquí. Eso no es de aquí. No, no, no. O fue en Putacán. Ese no comió plátano nunca, no. No, no. Yo tengo alumnas. Esa sí, esa es de aquí. Esa sí, esa es de aquí. Esa sí, esa es de aquí. Esa sí, esa es de tú. Exacto. Esa sí, ahora sí, tú ves. Esa puede ser aquí. Ay, güey. No, vea, como en México, esa. Esa sí, tú ves, tú te das cuenta. Hasta la foto, la imagen es diferente, el brillo es diferente. Pablo, el jueves que viene vamos a hacer sombreros para cumpleaños. Sombreros para cumpleaños. O gorros. Gorros. Gorritos de cumpleaños. Y coronitas también, porque estamos con el tema de las princesas. Vamos a hacer los gorritos normales, de esos que tienen, de los tradicionales que Pablo usaba cuando era niño. Tú sabes que las muevas viejas regresan. Entonces, vamos a aprender. Y también unas coronitas que pueden utilizar las niñas cuando estén en el cumple. Está bien, Clarice. Salúdame a tu madre por allá del camino, por favor. Dile que... Ahí está viendo el programa ahora. Ella siempre va a ver el programa. ¿Cómo se llama tu mamá, Clarice? Ramona. Un saludo a Ramona. Un gran abrazo a doña Ramona que está viendo el programa. Un enemigo. Clarice, nos vemos. Ok, gracias. Te quiero mucho, mi amor. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, seremos a nuestro chef que nos trae hoy galletitas de avena. Galletitas de avena con carne, dicen los muchachos. Gracias.